¡Hey! Que loco, la gente dura, la gente bacana, la gente fuerte. ¡Uy, la gente durísima! No se meta así, no se meta así. Aunque me sentí intimidado, la fiebre que tengo de los días que no salgo de aquí. No, gente. ¡Muera! ¡Leo Nagasaki! ¡Leo Nagasaki! Los campeonatos más grandes que tiene todo el universo de Estados Unidos, América, Europa. Ya yo digo todo el universo. Entonces... ¡Eh, Baropil! ¡Leo Nagasaki! ¡Leo Nagasaki! Es un nuevo look lo que pasa con ese canco rotita. Lo que pasa es que hay demasiado mayor. Entonces... ¡Yo soy tu lejos el nombre Leo! ¿Tú eres Leo? ¡No, soy yo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a venir con más luz, con más claridad y con más sode! ¡Y con más to... ¡Leo, dale a la gente! ¡Saludos especial! ¡Hey! ¡Saludos especial para la gente bacana, para gente que no sintonice este programa. ¡Bacanísimo, durísimo! ¡Uy sabe gente que lo sigue! ¡Se le quiere! Estábamos esperados por ver un vídeo más. Un programa más de Leo, la casa aquí. ¡Dar um feel cosa! Así que pasen a ver un film. Con ustedes, señores, gracias a todos los que nos siguen, a los que esperan nuevos videos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en U4, en U4. Hoy tenemos un tema que les va a gustar y con ustedes son Los Pideclaves. Espera, ¿por qué no estamos salvando? Con ustedes hoy, Los Pideclaves. ¿Quiénes son Los Pideclaves? Señores, son esa gente que tienen a las mujeres, oye, sofocadas, las tienen, oye, así que ellos como no saben, como son palomos y no confían en las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los Pideclaves, y las Pideclaves. Mi amor, si tú me amas, No puedo ganar nada. Si tú me amas, dame la clave de tu Facebook. ¿Eh? Explícame, explícame de una casa aquí. Sí, mi amor, si tú confías en mí, dame la clave de tu Facebook. Señoría, eso. Eh, que sabe usted, la que dan la clave de los huevos, yo la veía más desgraciadita, la primera. Y lo que dan, esos que dan la clave de Facebook son peores. Hay mucho, hay mucho, que tienen doy tere, y no lo sabe ahora te dan, de la carne de arena. Deje de ser, tan inseguro, deje de ser segura de sí mismo. Tan insegura, mira, pidiendo clave de Facebook. O usted, pidiendo clave de Facebook, a ella también, porque normalmente, nosotros pedimos más clave de Facebook. A ver, la mujer no anda pidiendo clave, no, no tanto anda pidiendo clave como nosotros. Nosotros pedimos, vivimos pidiendo clave, para saber con quién chatea, con quién habla. A veces tú estás hablando con una amiga, hola, 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 Yo siempre he dicho. Recuérdate, y cuando tú piensas que hablando con ella, con el disparatoso de novio, eso es ridículo, de lo que un ridículo. Sí mismo. ¿Usted no se siente seguro? Eh, ¿cómo que le dijeron por ahí? ¿Cómo dice la imagen que está por ahí? Eh, eh, el ave bueno, pero es una brujería. Leo, dile a la gente. Óyeme, esa gente, que tienen la novia tan así calla, pero tan así calla, que no encuentran cómo le van a sacar la información, que le piden la clave del WhatsApp. La clave, oye, la clave, la clave, la clave, no pide clave, el teléfono, la clave, porque hay que darle la clave del teléfono. Ah, no, del teléfono, sí, verdad, escúchame, la clave del teléfono, la clave del Facebook, la clave del Twitter, la clave del Instagram, la clave, señor, déjense de eso. Una cosa te voy a decir. Dígame. Puedes pedir la clave del Facebook, puedes pedir la clave de Instagram, puedes pedir la clave de Twitter, puedes pedir la clave del teléfono, pero de lo único que tú, niña, o de tu niño, de lo único que no puedas pedir la clave, de su corazón. Entonces, no te hacen nada, dan, dan, dan. ¿Tú saben quién piensa ella? ¿Tú saben quién piensa él? Tú no lo sabes. ¿De qué te sirve la clave del Facebook? Tú no lo sabes, entonces, no te sirve de nada, no te hacen nada. Entonces, señores, déjense de eso. No pida clave, que si usted gusta. El que busca, encuentra, ahora, el que busca, encuentra. Tú, tú, oye, tú tienes una relación de mil años y se acaba por tú pedir la clave, tú, su privacidad entre ustedes. No averigüe lo que hay en el teléfono de ella, ni todo lo que hay en el teléfono de él. Si su teléfono no suena, deja lo que suena, no le ponga la mano al de ella, o al de él. Para que no diga que tenemos un tema machista, o feminista. No se ponga en eso, porque lo voy a decir una cosa, usted podrá entrar al Facebook, al WhatsApp, al Twitter,